¿Qué tal y bienvenidos a Vinaldía? Nuevamente sobre la mesa, Florentino Pérez, Zinedine Zidane, Gareth Bale. ¿La relación está rota? Sí, está rota desde aquel día en el que Zidane dijo que mientras antes se vaya Bale mejor. ¿Le ha fallado Florentino Pérez a Zinedine Zidane? No, porque el presidente del club es Florentino Pérez y él también ha buscado la salida de Gareth Bale, lo que pasa es que tampoco lo va a regalar y dentro de las múltiples opciones que se han encontrado para Bale, ninguna llega al salario que Bale gana. Entonces ahí hay que ponérsela al jugador. ¿Por qué tú vas a renunciar a un salario que tienes garantizado para moverte a un lugar donde no te mejoras? Es decir, ¿algo mejor que el Real Madrid? Pues en el mundo hay muy pocas cosas mejor que el Real Madrid en términos futbolísticos y además que vas a tener una desmejoría económica. Bale va a mantener su contrato con el Real Madrid hasta el día que termine y ese es el día en el que Bale se va a ir del Real Madrid. ¿Se puede cuestionar el rendimiento futbolístico de Gareth Bale? Pues en cierta medida, sobre todo en los partidos no tan importantes, porque las actuaciones de Bale en los partidos importantes no han sido del todo malas. Hay que tener en cuenta una cosa. Bale nunca más va a ser el Bale del 2014, porque los años pasan y porque las lesiones lo han mermado. Bale es un jugador mermado por sus lecciones, que ha perdido la confianza en su cuerpo, porque lo peor que le puede pasar a un deporte de Adélite es perder la confianza en su cuerpo y es alguien que juega con un temor a que el mínimo esfuerzo lo va a lesionar. Por eso Bale parece intrascendente en los partidos y porque debe ser muy complejo esa situación, sobre todo cuando quieres estar presente en los días importantes. Tu cabeza, tu subconsciente te regula, te regula al punto donde no eres trascendente en un partido. ¿Podemos juzgar a Bale por el partido con el Eibar? No, no podemos jugar a nadie por el partido con el Eibar, porque un jugador o cinco jugadores que entran a un equipo que gana 3 a 0 y que realiza cinco variantes en cuestión de cinco minutos, entran a un equipo desmejorado, entran a un trámite para asegurar un resultado, porque Bale no lució, y tampoco lució Vinicius, tampoco lució Mendy, tampoco lució Militao, no lució ninguno de los que entró. Cinco cambios en un equipo de fútbol, que le juegan once, es el 40% del equipo, más del 40% del equipo, ese equipo va a desmejorar. Bale, les repito, no va a ser el mismo del 2014, Bale se va a ir cuando se vence a su contrato, no le ha fallado Florentino Pérez a Zinedine Zidane, pero me parece que Bale va a ser importante en este desenlace de la temporada del Real Madrid. No al nivel del 2014, pero va a tener alguna importancia. Esto ha sido Vin al Día, Bale, Zinedine Zidane, y Florentino Pérez.